Cuando leas esta carta Ya todo habrá pasado Es posible que yo también me haya marchado Tan lejos como lo hiciste tú Lamento que en el fondo de tu ser Hayas guardado desilusión Eso lleva al desencanto Y produce dolor Que entorpece el pensamiento Y rompe el corazón Tal vez No supe por ignorancia Ser tu viejo querido Y nunca pensé El verdadero significado De la palabra Han pasado tantos años Y nadie por mucho que pregunté Me dijo nada de ti Se me agotaron Y espero que sea feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!